Yo me tengo que ir, me tengo que ir Desde hace muchos años se muestran besos entre personas del mismo sexo en la televisión argentina Pero, ¿por qué es tan importante mostrar estos besos? No es por el morbo o el cachondeo Tampoco es para visibilizar al colectivo gay Porque ya se está visibilizando con contar una historia de esa temática aunque no haya un beso Mostrar un beso gay en televisión abierta es naturalizarlo Es poner en igualdad a las personas homosexuales con las heterosexuales Es romper con un tabú Con algo oculto que justamente no debería serlo Bienvenidos a Temática Gay Hoy mencionaremos cuál fue el primer beso gay transmitido en la televisión argentina También daremos a conocer los primeros besos en diferentes géneros y horarios Ya que no es lo mismo abordar la temática gay en una serie que tiene un público específico Que en una novela cuyo público es más masivo, más abarcativo Y tampoco es lo mismo mostrar un beso gay en un horario nocturno Que en un horario central y familiar en el que también hay niños Entonces... Empecemos El primer beso entre dos hombres que se mostró en la televisión argentina Fue el que se dieron los actores Rodolfo Rani y Gerardo Romano En la serie Zona de Riesgo Emitida en el año 1992 en horario nocturno También fue la primera vez que una pareja gay era la protagonista de la historia Ya que ellos no eran personajes secundarios En este caso se trataba de dos hombres que estaban juntos hace más de 20 años Y entraban en conflicto cuando aparece un tercero Un joven de 20 y pico de años que seduce a uno de ellos Una y mil veces haberte suplicado que pensara lo que hacías y te cagaste en mí Te pregunto, ¿yo debería sentir algo? Sí, eso es lo que te pregunto, quiero saber si todavía tengo un lugar al lado ¿En serio? ¿Lo mereces? Yo no te pido que seas mi juez No, yo no soy tu juez, simplemente que vos me pediste perdón a mí Lo interesante era que estos personajes eran homosexuales asumidos Aceptados por ellos mismos y su entorno Eran gays, con problemáticas del ambiente gay Y tenían un final feliz Es decir, terminaban juntos No era común hace casi 30 años atrás Abordar el tema de esta manera La serie tuvo éxito de audiencia Y ganó varios premios Incluidos, mejor serie Y mejor actor protagonista El primer beso gay que se mostró en una novela Fue el de los personajes de Tadeo y Ricky en verano del 98 Cuya emisión comenzó en 1999 Además, fue la primera vez que se abordó la temática en adolescentes Ya se habían mostrado besos entre hombres adultos Y dirigidos a un público adulto Como en la ya mencionada zona de riesgo Como en alta comedia Y en verdad consecuencia Pero en verano del 98 Se cuenta el despertar de la orientación sexual De un chico de 17 años Se naturalizan escenas de dos chicos yendo de la mano O compartiendo una cama semi desnudos Fumando un cigarrillo Como se suele hacer luego de tener sexo La verdad no me interesa que piense la gente Para mí, vos sos lo más importante que tengo en este mundo Incluso se insinúa la primera vez que hacen el amor En YouTube, donde está actualmente subida la novela Se ve como Tadeo y Ricky se van desvistiendo Y ahí se corta la escena Sin embargo, era un poco más larga cuando se transmitió ese año Se seguían sacando la ropa Luego la cámara enfocaba a los personajes En un plano medio ya sin camisas Dando a entender Que estaban desnudos Y uno de ellos Acariciaba el pecho del otro Si bien hoy en día En la televisión argentina No llamaría la atención Para esa época Hace 22 años atrás Era una escena muy fuerte Ya que se trataba de dos adolescentes Lamentablemente Cuando publicaron el programa en YouTube En 2013 Esta escena fue cortada La novela tuvo mucho éxito Tanto es así que duró casi tres años Tuvo más de 600 capítulos Cuando la mayoría tienen Entre 150 y 200 aproximadamente El primer año se emitió en horario central Luego en horario nocturno En el que se desarrolló la historia gay El primer beso gay Que se transmitió en horario central En una comedia para toda la familia Fue el que se dieron los actores Juan Gil Navarro e Ivo Kutzarida En graduados En el año 2012 Fue también la primera vez Que se mostraba en televisión abierta Un casamiento entre personas Del mismo sexo Fernando Pontevedra ¿Acepta el matrimonio a Guillermo Almada? Si, acepto Muy bien En este acto entonces Los declaro en matrimonio Para la ley argentina El matrimonio igualitario Había sido legalizado en Argentina En el 2010 Dos años antes Hoy Argentina es el décimo país del mundo Y el primero en Latinoamérica En tener una ley que otorga El derecho de casamiento A parejas del mismo género En la ficción Guillermo Que había estado en el closet Más de 20 años Decide hacer caso A lo que siente Y se pone de novio Con su médico La situación más difícil Que debe afrontar Es cuando su padre Se entera que es gay Y que va a casarse Con otro hombre ¿Con un hombre Te vas a casar? Con un hombre Me voy a casar, sí Esa hombre se llama Fernando Y es el hombre Que acabas de conocer El padre Es conservador y homofóbico Y le aclara Que jamás iría Al casamiento De su hijo homosexual Sin embargo Aparece en el registro civil Mostrando que el amor De un padre Vence los prejuicios Guillermo Te quiero mucho Y te deseo lo mejor Para vos Esto se vio en un horario familiar En el programa de televisión Con más rating ese año Permitiendo visibilizar masivamente Y de manera positiva Al colectivo gay A partir de entonces Empezaron a mostrarse Más y mejores besos Entre personas del mismo sexo En el prime time En horario central y familiar LOSED IN YOUR MIND I WANT TO KNOW AM I LOSING MY MIND NEVER LET ME GO IF THIS NIGHT IS NOT FOREVER AT LEAST WE ARE TOGETHER I KNOW I'M NOT ALONE I KNOW I'M NOT ALONE Anywhere, whenever Apart but still together I KNOW I'M NOT ALONE I KNOW I'M NOT ALONE I KNOW I'M NOT ALONE UNCONSCIOUS MIND I'M WIDE AWAKE WANNA FEEL ONE LAST TIME TAKE MY PAIN TAKE MY PAIN AWAY IF THIS NIGHT IS NOT FOREVER AT LEAST WE ARE TOGETHER I KNOW I'M NOT ALONE I KNOW I'M NOT ALONE ANYWHERE, whenever Apart but still together I KNOW I'M NOT ALONE 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 Gracias por ver el video.